Este es un plan de intercambio que hacemos con diferentes centros de jubilados de la provincia que nos vienen a visitar acá a Puerto Libre y que nos pone realmente muy contentos y sobre todo a nuestra gente que pueden compartir con ellos sus experiencias, sus tradiciones. Hoy nos están acompañando acá en Puerto Libre, los hemos recibido como a cada uno de los vecinos que vienen acá a Puerto Libre y estamos pasando una jornada de actividades con Cancionero, con Caminata, con Acuashim. En San Isidro realmente contamos con un espacio de 5 hectáreas dispuesto y dado para que los abuelos desde hace 31 años puedan disfrutar de todas las actividades que se realizan en este predio y en cada uno de los centros de jubilados. Soy de Esteban Echeverría, venimos de un centro de jubilados de Monte Grande, invitados especialmente por el Intendente Gustavo Poz. Maravilloso, queremos tener uno así allá, queríamos ver si se ocupa nuestro Intendente de hacer algo así. No tenemos río para poder hacer esto, está precioso. No tenemos un espacio especial para el adulto mayor, lo generamos nosotros, los que estamos en los centros de jubilados, o sea, llevándolos de paseo a distintos lugares, haciendo actividades dentro de la institución, pero no hay un lugar exclusivo como para esto, que es maravilloso, realmente esto es maravilloso. Me encantó, me encantó. La verdad que es la primera vez que venimos por una invitación. Esperemos que nos inviten de vuelta porque la verdad que vinimos dos colectivos, estamos re contentos, re contentos porque nos encontramos con que tenemos las canchas, la pileta y la verdad que estamos todos contentísimos, muy contentos. Los abuelos están fascinados con el espacio, con la oportunidad. La verdad, yo siempre digo que hay cosas que a uno, y por ahí en un momento determinado de la vida, también te cambian el día y te cambian el humor y la posibilidad de que ellos puedan estar al aire libre, puedan compartir, puedan jugar, puedan disfrutar de la pileta, las actividades. Y cuando se nota que a alguien le importa, eso está bueno. Muy lindo, espectacular. Yo no me imaginaba que me iba a encontrar con todo esto. Hermoso. En todo este proceso y en el tiempo que lo venimos haciendo, hemos disfrutado mucho de las actividades, porque así como hoy nos están visitando la gente de Montegrande, en algunos momentos nosotros les devolvemos las visitas a ellos a sus respectivos centros, y en ese intercambio se van conociendo y disfrutando de diferentes actividades.